Aquí vamos amigos para Washington para, sobre todas las cosas, mandar el mensaje a esta administración de que el pueblo de Cuba necesita libertad y el fin de la dictadura asesina. No estamos hablando acerca del embarco, el embarco es el embarco del gobierno totalitario, del gobierno asesino, de los castros al pueblo de Cuba. El mensaje está dado. Los invito a todos, los que no han tomado la decisión, para que vengan a apoyarnos este próximo domingo y lunes, en esta marcha, sobre todas las cosas, para darle mensaje a esta administración demócrata que el pueblo de Cuba solamente necesita libertad y la ayuda para poder terminar con esa dictadura asesina comunista que lleva tantos años en Cuba, acabando con el pueblo cubano. Por eso, así que, los espero a todos. Vengan para Washington, para dar ese mensaje a Joe Biden. ¡Gracias!